...solo para usted que nos sintoniza cada mañana. Y muy muy buenos días, ahora sí nos vamos a enlazar directamente hasta el este del paso con Carlos Cheo, quien se encuentra en vivo desde Ocean Gallery. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué onda Karina? Buenos días amigos de Despierta el Paso. Me encuentro, como bien mencionas, en el este de la ciudad, en este increíble mundo acuático que abrió las puertas para nosotros esta mañana. Y bueno, aquí tenemos a su propietario y creador de todo este increíble mundo, como le menciono, él es Miguel Ángel Mercado. Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues de verdad que estamos asombrados, de verdad, bueno, tuvimos la oportunidad de venir a grabar un poco antes las imágenes y esto de las acuasculturas es increíble. Cuéntanos cómo nació todo esto, este de lo que ahora es un gran negocio para ti. Claro, mira, en el principio, siendo yo cuando estaba yo en high school, como ya en los 18 años, estaba yo limpiando peceras, empecé a limpiar peceras. Y me gustó mucho la idea, entonces hice un poco de dinero ahí, empecé a diseñar las peceras, empecé a hacerlas de vidrio y para hacerte la cortita ya empecé a experimentar en diferentes tipos de acuasculturas, siendo cascadas de piedras simuladas, haciendo, no sé, paredes de muros llorones, paredes de burbujas o sea... Ahora, ¿y tu negocio ha crecido tanto y es tan diferente? Porque exactamente bien mencionas, esto no se trata amigos de, van a ir viendo imágenes posteriormente, de simples peceras rectangulares o cuadradas, estos son acuasculturas que son formas variadísimas, son realmente unas cosas artísticas. Entonces, eso te ha dado a ti una diferencia al resto de lo que hay inclusive en el país y están ustedes posicionados en un muy buen lugar inclusive en el país. Cuéntame de estos trabajos que has hecho inclusive por allá, por Florida, por todas partes de Estados Unidos. Correcto, mira, principalmente los diseños en las peceras, que es una de las acuasculturas, son muy únicos, son muy artísticos, ¿sí? Entonces, ¿qué te diré? Los diseños son muy únicos mundialmente. En las peceras hacemos nosotros los corales a mano, los simulamos completamente idénticos a unos corales de de veras. Y, pues, también cuenta el cliente con el sistema de filtración, el diseño, la luz, la instalación, todo. Y, pues, también hemos hecho proyectos mundialmente y los hemos mandado a Florida, a México, a Canadá, a diferentes partes del mundo, del país. Para quienes han tenido la oportunidad de ir ahí a Las Vegas en un reconocido hotel, hay un acuario ahí gigantesco. Tú trabajaste directamente en ese lo que es en ese acuario también, ¿verdad? Y hicimos el... y participamos en el diseño del Jellyfish Tank. De verdad que, amigos, vamos a ir conociendo un poco más adelante de esta asombrosa, bueno, carrera que ha hecho él y su negocio, ¿verdad? Sobre todo de las estas acuasculturas. Así es que les invito para que usted no se pierda, por favor, más adelante este segmento. Después de la mitad de nuestro programa vamos a tener más imágenes, vamos a seguir platicando, vamos a dar procedimientos, de hecho, cómo empieza tu proceso creativo. Y, bueno, vamos a pasarnos también a lo que son las cascadas, con un aspecto súper natural que tú también les das. Así es que, amigos, les invito para que no se despegue, por favor. Y, bueno, yo voy a regresar un poco más adelante. ¿Qué les parece si por lo pronto ahorita nos pasamos a Karina, que por favor pongas ahí la gráfica. Vamos a ver la salida y la puesta del sol para este día. ¡Gracias! ¡Gracias!